Música Música ¡Fuerza, guamachuco! ¡Fuerza! Música ¡Fuerza! ¡Fuerza, guamachuco! ¡Fuerza, guam substantial! ¡Fuerza! ¡Fuerza, guam Valerie! ¡Fuerza, guam! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Y las palmas! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Fuerza, Bomachuco! ¡Fuerza, Bomachuco! ¡Fuerza, Bomachuco! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Fuerza, Bomachuco! ¡Gracias, gracias! ¡Uso y Nijana! ¡Que esta hermosa danza!